Otra de las intersecciones complicadas que tenemos en estos momentos, por estos días en la ciudad, es este cruce de semáforos tan importante y de avenidas, que es el cruce de avenidas Italia y Dardo la Falce. Realmente mucho tránsito también en esta zona de la ciudad, como al igual que Avenida Italia y San Juan, ingreso y egreso a uno de los puntos más principales de ingreso a la ciudad o de egreso decíamos, lo cual genera controversia y también genera preocupación y tumulto a la hora de diferentes horarios para ingresar o salir a nuestra ciudad. ¿Por qué? El motivo ustedes lo pueden ver. También es ingreso y tránsito pesado que continuamente está llegando. Casualmente las cámaras van a poder tomar en este mismo momento, en este horario de la tarde, cuando estamos en sábado 2 de enero, 19.30 horas, parados en esta esquina, en este cruce de esquinas muy importante, que genera también, por supuesto, gran preocupación y precaución a la hora de circular por esta zona de la ciudad. Fundamentalmente eso, precaución. Motos, bicicletas, vehículos de menor o mayor porte, es continuamente un ir y venir de vehículos de varios tamaños y de distintos portes, lo cual, por supuesto, tiene que generar mucha precaución. Fíjese usted, las cámaras y la imagen lo toma por sí solo. Usted sabe que sus conclusiones requiere realmente una pronta solución para que, por supuesto, la gente pueda circular fundamentalmente tranquila por esta zona tan transitada de Salto.